Adoro las fiestas Ven, Poo ¿Qué pasará si te olvidas de mí? Osito, bobito Nunca te voy a olvidar, Poo Lo prometo Y cuando cumpla cien años Robin, trabajaremos el fin de semana Pero prometí a mi esposa e hija que íbamos a salir el fin Todos tienen que estar No vendrás a la cabaña Es inevitable Tu vida está pasando ahora, justo frente a ti ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer? ¿Poo? Christopher Robin No El árbol que recuerdo estaba en el campo, no aquí en Londres Y no tiene entrada Supongo que está donde tiene que estar Ay, qué tonta explicación Muchas gracias Poo, ¿por qué estás aquí? Sí, te necesito Perdí a todos mis amigos Vamos al fondo de esto Cuidado, Poo, aquí voy Ahora parece que me atoré ¿Estuviste comiendo miel? No estuve comiendo miel ¿Cuál es el camino? Yo siempre llego a donde voy, alejándome del lugar de donde vine ¿Ah, sí? Así es como yo lo hago ¿Qué tal, Igor? Christopher Robin Eres tú jugando otra vez Hay que encontrar a Piglet Ya estuve aquí mucho tiempo Hola a todos Es Christopher Robin Qué bueno verlos otra vez Pues gracias Osito bobito Me equivoqué sobre el trabajo Me equivoqué en todo Y tengo que volver con mi familia Hasta siempre Christopher Robin Ay, quisiera que hubiera durado un poquito más Tal vez ahora nos toca salvar a Christopher Tú debes ser Madeline ¡Alto! Yo te vi en los dibujos de mi padre Sí ¿Sabes dónde está? Claro ¡A rebotar! De verdad es el impostor más feo de tu padre ¡Míralo! ¡Tigger! ¡Igor! ¡Piglet! Si alguien desea aplaudir Es el momento de hacerlo ¡Oh, vaya! Sí, 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 sí Cielos, cielos Yo no recuerdo que fuera alegre Dicen que nada es imposible Y yo hago nada cada día No, tú No es lo que... No importa